Ya le fallaron, la lastimaron Como un huevo la utilizaron Ya no quiere más dolor en su vida Por eso sola encontró la salida Sola está, sola está bien No quiere que más dolores le den Oh, 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 oh Yeah, yeah Yeah, yeah Música Música Sola está, sola está bien No quiere que más dolores le den Oh, yeah Sola está y vive bien Baila solita y siempre pasa el fin Oh, yeah Oh, yeah Oh, yeah Música Música Música